Para Ivette, no estaríamos hablando de todo esto, o sea, esta mujer ha sufrido tanto en términos laborales, en términos sentimentales, se ha quedado sola por culpa de un tipo que ahora está en su casa viviendo con su homa y que en el fondo significó judicialmente todas las causas judiciales que está involucrada Tonka, no te lo puedo firmar que no tiene nada que ver, entonces es igual, 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 es lamentable, es lamentable como una persona le puede hacer tanto daño a otra que supuestamente te quiere o tiene una historia en común, o sea, es que no sabes lo que pasa cuando uno es matrimonio y tu marido o tu mujer, ya el caso que sea hombre o mujer, y tu marido quiebra o no sé, o tiene lo que sea, un problema grave, uno apaña y uno sabe lo que está viviendo en un matrimonio, uno sabe perfectamente las cosas que están pasando, Carla, ¿tú sabes cómo parte de este caso? Yo le conté un poco en la pauta, este caso de escándalo de Parivet parte porque Parivet empieza a ocupar los cheques de Tonka para comprar relojes y también para entregárselo a prestamistas. Sí, como una especie de factoring ilegal. Por ejemplo, Michael Roldán es prestamista de Parivet, tengo un cheque de 30 millones de pesos, entonces Michael Roldán me cobra el 10% por el cheque, para yo tener liquidez, le digo, ok, hoy día estamos a 24 de enero, perdón, y te hago un cheque para el 24 de febrero, a 25, perdón, por 33 millones de pesos porque tú me cobras el 10%. Entonces tú me pasas 30 millones y el día 25 de febrero, tú me pagas, tú te quedas con 33 y yo te cubro ese cheque. Entonces así se produce esta bicicleta. Lo que pasa es que después Parivet engañando a Tonka, diciendo que pasé el negocio, que Tonka no sabía que era para comprar relojes de mala reputación, le decía, ok, pucha, présteme estos cheques, vas a hacer estos negocios acá, acá, allá, y mire de cosas que todos sabemos. Pero ¿cuál es el negocio? Entonces ella, obviamente, a una persona que tú amas, que tú amas, confías, le entrega ahí el cheque. Sí, yo le tengo el cheque, pero yo le pregunto por qué. Y si no hubiese sido por un par de cheques que se protestan, si no hubiese sido por un par de cheques que se protestan por firma disconforme, por falta de fondos, que decía arriba, Tonka, todo como decir, este caso hubiese explotado hace 10 años, porque esto lleva 10 años, ahora llevamos 2 años conociendo la noticia, pero esto lleva 10 años. Lo que pasa, Carla, es que yo entiendo a Sergio, y yo acá, de verdad soy medio Tonka lover laboralmente hablando, yo entiendo a Sergio en el punto, porque, a ver, uno tampoco conoce la intimidad de la pareja, y no es primer caso de una pareja mediática que efectivamente la mujer confiando va y firma cheques. Total. El caso de la casa de nuestra pancha. Claro, es uno de los tantos casos, entonces entrar a dudar de esa realidad es súper complejo. Ahora, laboralmente a mí me parece, Tonka ya estaba saliendo del matinal. Entonces, por todo eso, esas cosas se habrán separado. Creo que el área laboral ya el lunes estaríamos en condiciones de, o mañana tal vez, de contar si renovó o no renovó. Exactamente. Pero el área sentimental, Ceci, ¿qué pasa con el corazón de Tonka? Primero... No nos vaya a decir que lo perdonó. Primero... Mira, el amor es ciego. Por favor, te lo ruego. Para contextualizar un poco sobre el presente de Tonka, porque es relevante este dato, ustedes saben que, lo decía la Carla hace poquito, claro, ella decidió dejar el departamento que compartía con Paribet en Lovar Nestea, se fue a vivir un departamento en Vitacura, incluso la gente del barrio la ha visto, porque sale a caminar, visitar los locales, los restaurantes cercanos, y ella ahora decidió vivir con su hermana, está viviendo con su hermana, y también eso se ha dado luz en sus redes sociales, porque, insisto, Tonka nos ha ido contando cosas de a poco que antes eran impensados, porque ha compartido muchas historias con sus sobrinos. Compartiendo gastos. De hecho, compartió una historia de una dinámica que hizo con su sobrino y la polola del sobrino en una comida, compartió la titulación de él, y ¿por qué lo digo? Porque efectivamente ella se acercó nuevamente, nunca fueron, siempre estuvieron cercanas, pero ahora mucho más cerca porque ha sido una gran contención para ella. Entonces, yo digo, y es relevante este dato, que viva con la hermana, porque también volvió a sus orígenes, a su familia, a su entorno, a su raíz, a la raíz. Porque efectivamente, durante el tiempo que ella estuvo con Paribet, Paribet la alejó mucho de todo el mundo, porque desconfiaba de toda la gente. Paribet llegaba a un punto de visar prácticamente las relaciones que ella tenía, como que tenía que ver a la persona y le decía, confía en él o no confía en él. Le encerró en una burbuja que le convenía a él. Exactamente, entonces la tenía tan ensimismada, tan encerrada, por el tema de las energías, que nadie podía casi que tocarla, acercarse por un tema netamente energético, su camarín. Bueno, tantas cosas que hemos sabido de Tonka en este proceso. Entonces ella decide volver a vivir con su hermana, entonces eso también habla de este acercamiento a sus raíces, a sus orígenes. Empezó a entrenar. Ella siempre ha sido muy deportista, pero por primera vez, por ejemplo, me contaban que por primera vez decidió hacer pesas, que no había hecho nunca. Nunca había hecho, hacía bicicleta, nada, todas las cosas, pero en ocasión, sí. Estaba feliz, porque además, miren, ahí está. No sé quién, está impresionante. Está en el gimnasio de Posada. Oye, y levantar. ¿De José Miguel? Sí, de Posito. Sí, bueno. En serio, en serio, está ahí, está ahí. Sí, qué buena. Se emocionó la Carla, la escuchó del gimnasio. Es que me gusta. ¿De qué me acuerdo? ¿Memoria emotiva? Bueno, empezó a entrenar pesas, que la tiene feliz, la tiene con la endorfina, pero a mil por ciento. Entonces, por eso digo que hay un renacer y una nueva vida en todo ámbito de cosas. Yo vi a la tonca en el desfile esa de las novias. Ah, y si tú ahí nos contaste, vos decís que estaba espectacularmente bien. Sí, está bomba, bomba. Es estupenda. Porque es tan bonita y haciendo, no, es que obviamente ese hombre le hacía daño a esa mujer. Ya, pero terminó con el definitivo, ¿no? Laura Landaeta, desde el año pasado que Tonka anunció su separación, nos dijo permanentemente, nosotros mostramos las imágenes de un podcast donde yo la entrevisté en varios programas, en varios lugares, o sea, Laura Landaeta aseguraba que Paribet y Tonka nunca habían terminado. Que seguían juntos. Que seguían juntos, que era una estrategia judicial, misma estrategia que habían seguido los otros implicados en el caso Relojes, que coincidentemente justo los tres cabecillas, digamos, de esta banda, también se habían separado en esa época, dejando muchos bienes a nombre de la mujer y qué sé yo. No te puedo creer. Obedecía a una estrategia judicial. Raro. ¿Ya? Y nosotros incluso lo comentamos acá, porque Laura, que la cito porque ella ha seguido muy de cerca el caso, escribió un libro y ha sido de las personas que más se ha referido como públicamente a esto. Pero yo hoy día... Me tenéis nervioso, Ceci. Yo también estoy nerviosa, es que no puedo creer, señora. Necesito que me entregan un melipas. Es que si vuelve con Parivet, como que todo la credibilidad, siento yo, de Tonka, peligraría. Bueno, Parivet dio una entrevista en la tercera, ¿se acuerdan? Y dijo que, confirmó que estaban separados, pero dijo que no sabía lo que podía pasar en el futuro, a pesar de que tiene poderes, no podía, eso no lo podía ver. Eso no lo podía ver. A pesar de que volaba, volaba, a ver que volaba. Solo eso le nublaba la vista, no podía ver si iba a volver o no. Pero él como que dejó ahí una ventanita abierta a una posibilidad de reconciliación, porque él dice, bueno, nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, con la esperanza de que Tonka pudiera perdonarlo y poder retomar esta relación. Y volvió nuevo. Yo les cuento, hoy día... ¿Qué? ¿Ya? ¿100% segura? 100% segura. Esto llevamos muchos días reporteándolo. Hay un tema que lo venimos ahí cocinando hace rato. ¿Y segura? ¿Segura, segura? Pero 1000% segura de lo que voy a decir. ¡Ay, me muero! Vamos a ver si la cámara es... Tonka Tomisich tiene nueva pareja. ¡No! ¡No puedo creerlo! Me vino con un alivio. ¡Ay, a mí también! Está cololeando. Está cololeando, qué bueno. Está cololeando, cololeando. O sea, saliendo, la cosa rica, la cosa ahí... No sé, no sé cómo se llaman ahora. Está pinchando, está pinchando. Pero los dos saben. Pero los dos saben. Sí, los dos saben. Para mí es cololear al tiro, pero bueno. Yo creo que la toca también si es generacional, ¿no? Sí. Sí, es generacional. Es generacional. Sí, sí. ¿Y qué sabemos más o menos de esta relación? ¿Es del mundo de la tele, no, amiga? ¿Y qué sí? ¡Ay, imaginais, no, ya, Cecilia! No, imposible. ¿Quién? ¿Es que puede ser? ¿Quién va a ser de la tele, nao? ¡Jan Filipe! ¡Jan! Dejen en paz a Jan Filipe. ¡Salingo, no, ya! ¿Qué sabemos de esta relación? ¿No pertenece al mundo de la televisión? A ver, también lo que llama la atención, porque uno podría esperar que decir hoy el pololo nuevo de Tonka es pertenece al mundo de la televisión, es un actor, es un animador, es un empresario millonario, dueño de medio Chile, no sé qué. No. No. No, es un hombre muy normal, digamos, muy como... ¿Qué se usa? No sé si no sé. Me encanta, me encanta, me encanta. No tan extremo. Nunca tanto. No sé si nos puede dar tanto, así como separado, descansado. Nos ha pasado separado. No, 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 no sé eso. No, no. Fíjate que no lo sé. Ya, pero no es de los medios ni es un multimillonario. No, no es el empresario dueño de Chile, ni pertenece al mundo de la televisión, ni de los medios, ni de los medios, ni nada. Es una persona muy normal, desconocido para nosotros, digamos. Pero la tiene muy contenta, muy ilusionada, está como en esa cosa. Me dijeron que estaba como en esa cosa de dejarse querer, de conocer. Pero tú te has dado cuenta, Ceci, que las mujeres cuando están así como en la etapa de romanticismo, de conquista, nos ponemos maristas. Es verdad. Sí, total. Uno como que todo el aura te cambia, todo te brilla. Después parecís perro envenenado, pero ahora estás así. Las fotos que vemos ahora en el traje de baño con la sandía, entrenando. Sabemos quién se la saca ahora. Sabemos quién se la saca. ¿Cabe, verdad? En el cerro, obvio, si esa foto que está de espalda en el cerro no se la sacó ella. Esa sí. No, si puede, la pone abajo. No, no, pero más allá de que creo que estas últimas fotos del tema del traje de baño, sobre todo de mostrar un poquito más allá, Toca fue súper recatada, súper recatada en ese sentido. Y ahora como que siente como se ve como más libre, se ve contenta. O sea, la foto de la sandía, que, bueno, que puramente la vamos a ver ahí, se ve pero casi como, 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 como carcajada. ¿Se entiende? Como de verdad. Como una cabra chica. Porque de repente hay fotos que son como media sexys, así que son como falsas, pero con la sonrisa, como que no sé, como que veo media forzada. Esa foto. Esa foto. Claro, pero esa foto en particular se ve, mira, picardía, la lengua un poco afuera, se ve contenta. Bikini de sandía también. Bikini de sandía es todo un tema que tiene que ver un poco con un tema lúdico. Ay, me encanta. Hasta con una complicidad con quien saca la foto, que ojalá que fuera este señor. Oye, ¿no le pasa? De repente cuando uno se involucra con nuevas parejas, como que uno tiende a impregnarse un poco del mundo de esta nueva pareja. Sí. No sé si le ha pasado bien. Si es cantante, como que ya empieza a involucrarte más en la música. Ceci, ¿sabemos más menos o podríamos suponer que a lo mejor esta pareja sí está vinculada al mundo del deporte, tal vez no del ir, pero sí de una vida sana? Sí, mira, traté de averiguar si efectivamente iba al mismo gimnasio y todo, pero no, no, no di con ese dato si efectivamente como que comparten esta vida fitness. Pero sí te puedo decir que no es que estén públicamente juntos en lugares, porque Tonka tampoco puede exponerse como a eso, lamentablemente, porque ella está como en un... No pasa piola la Tonka y... Imagínate con una nueva pareja, Ceci, ¿cómo no va a poder salir de su casa? O sea, hoy día... Como el Mago Valdivia con el Mago Valdivia. Sí, pero el Mago Valdivia con la Maite, en el fondo ya lo sabíamos, solo que queríamos encontrarlos juntos, pero todos lo sabíamos. Esto es algo que nadie sabía y que hoy día todo el mundo va a estar esperando conocer quién es la nueva pareja de Tonka, Tonka y Ceci. O sea, yo estoy súper feliz por la Tonka, ojalá que renueve, que hoy día, o sea, mañana podamos tener luces de que se renovó ese contrato. Creo que ella se merece devolver a la televisión, creo que hay una persona que falta en la televisión, que nos entrega muchas cosas. Para mí, de verdad les digo, la gala del Festival de Viña sin Tonka no va a ser lo mismo. Y siento que ella hace falta en muchos otros lugares, pero estoy contenta que además, si es que encontró el nuevo modo, si es que tiene esta nueva pareja... Bueno, Cecilia ya lo confirmó, si es así, estoy tremendamente feliz por ella porque también siento que la parte emocional de Tonka se vio muy golpeada por todo este caso y yo creo que el sufrimiento no tiene que ver solamente con la exposición pública y la pérdida laboral que puede haber sufrido Tonka, sino que también este desprestigio público y el sentir... Piensen en ella, cómo se debe haber sentido ella, traicionada o engañada, por ejemplo, por su marido, su ex marido. Sin duda. Y que además todo el mundo se entera al mismo tiempo. Entonces, era una doble pena para ella. Y hay un tema que no es menor y que lo contaba la Ceci. Yo sé que el corazón no tiene nada que ver con temas legales, Carlita, pero de alguna forma tanto se dudó de esta separación entre Tonka y Paribet, que efectivamente, si ellos en realidad después de separarse sentían que se extrañaban mucho y que querían retomar su relación, la credibilidad de Tonka se habría venido más aún al piso. Porque habrían dicho, ah, nunca estuvieron separados. Era una estrategia. De alguna forma, el que ella esté con una nueva pareja también valida todo lo que ella ha dicho en las pocas entrevistas que ha entregado. Sí, igual es, a ver, sí. Para el mundo, claro, como la gente lo ve. Claro, como para los medios. Pero en realidad es súper importante. Realmente las cosas pasan cuando deben pasar. Cuando uno está bien, uno se arregla, uno está sano, sana sus propios dolores y todo, la vida te entrega las cosas ahí. Porque te aseguro que la Tonka no andás buscando pareja, claramente. Y fue de a poco, de hecho, es cosa como de mirar lo que hemos visto nomás, el Instagram, qué sé yo, como ella ha ido evolucionando a ser tremendamente feliz. O sea, qué rico estar con... Y mira, y ojalá, porque cuando una persona, bueno, cuando una persona, las mujeres no tenemos por qué andan, ya creo que ya todos los hombres y las mujeres somos re independientes. Pasamos la época, hace tiempo de que la mujer en la casa, el hombre trabaja, etcétera. De depender. Pero hoy día perfectamente las mujeres ya... No, no, andamos buscando al gallo que tenga las lucas. O sea, necesitamos, no necesitamos nada. Es que el caso de Tonka siempre ha sido al revés. Claro. Es como el hombre que necesita las lucas y la bucas. Y en muchos casos, ojo, en muchos casos pasa que las mujeres mantenemos a los hombres. Muchísimo. Y eso, y da lo mismo. Y los hombres que se casan con las mujeres también, que son de buenas familias, hacen lo mismo. Y también. Una especie de negocio que viene de la época de la victoria. Y que han sido educados de esa manera. O sea, mijito, usted se busca a la ñita que es de buenas familias. Y esa cuestión era así antiguamente, ¿cachai? Hoy, ahora, evidentemente, no es necesario. Y uno, hoy día las mujeres, ¿qué queremos? Alguien que te sume nomás pa'l lado. Oye, y ese 2024, Carla, pensando así, si ya estaríamos mejor en la parte emocional. Si se estaría arreglando la parte laboral. Yo creo que la Tonka ese 2024 va a volver a las pantallas y yo creo que la va a romper. Yo creo que la gente la va a apoyar. O sea, si le renuevan es para que vuelva sí o sí. Yo creo que la gente la va a apoyar. Eso es lo que yo creo. Lo que yo siento es que la gente le va a dar ese espaldarazo que necesita Tonka. Dani, ¿dónde ves tú a Tonka? Me dijiste el purgatorio. Pero el purgatorio tiene un contexto farandulero. Que es algo de lo cual Tonka ha escapado. ¿Dónde podría estar laboralmente Tonka más de su vida emocional? Se lo contamos en Sígueme después de este consejo.